Hola soy Gustavo de Código Facilito y este es nuestro último vídeo tutorial de este primer curso básico e introductorio a G Framework vamos a habilitar el login que tiene nuestro layout en el index y bueno este último vídeo y tal y hay varios hay muchos temas que no hemos visto y tal vamos a hacer un segundo curso de un nivel avanzado para aunque yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos ya ustedes pueden crear sus aplicaciones sin problemas sus aplicaciones de producción tienen un punto de partida con el cual ya arrancar proyecto serio con G Framework o sea que no es algo que está en el aire que está solo en la documentación ustedes pueden tomar estos archivos de ejemplo que tenemos para este curso y hacer las aplicaciones que tienen en mente o llegar a su empresa y decir que utilicemos G para las aplicaciones que tenemos en producción estoy seguro que al ver las ventajas ya sea su jefe su patrón el dueño de la empresa o lo que sea se va a ver bastante motivado a implementar un framework como JEEP además en youtube en toda la web hay información hay abundante información en español en inglés en varios idiomas allí en español sobre todo bastante bueno entonces vamos a implementar este login que está aquí porque como pueden ver este login no es el mismo que tenemos acá cuando le damos clic en ingresar acá tenemos en la acción login así que lo que vamos a hacer es a tomar este mismo formulario implementarlo acá en el index pero lo único es que cuando le den ingresar va a enviar los datos a nuestra acción index aquí estamos dentro de la carpeta allí facilito que es nuestra aplicación luego entramos a views site login y básicamente sería voy a copiar este contenido que tengo acá cada campo este es el formulario y aquí sería la etiqueta de apertura del widget ese formulario que estamos viendo está dentro del tema porque estoy usando el tema classic y está dentro de views site index así que lo que voy a hacer es a tomar y borro la etiqueta de apertura del widget del formulario y voy a pegar esto que es lo que me va a crear esa etiqueta de apertura bueno vamos a primero a terminar de copiar todo ahora voy a copiar el campo de username podemos copiar aquí el campo password es el que tenemos aquí vamos a copiar todo esto de acá también vamos a poner el remember me finalmente el botón vamos a pegarlo acá y también debo cerrar el formulario que sería en widget que me va a imprimir la etiqueta de cierre de la etiqueta form precisamente aquí ya puedo guardar pero va a ser todo igual salvo una diferencia la diferencia es que aquí yo voy a decirle un acción porque esa esa petición de lo que envía el formulario no la voy a tratar en la vis en la acción indes que es la acción en la que se encuentra este en esta vista recuerden que estoy en la vista site indes y le voy a decir que va a ir a la acción site login controlador site acción login y listo y le damos guardar pero también en la vista indes debo enviarle este modelo porque me va a dar un error que voy a tratar de acceder desde la vista indes a ese modelo que no existe para esto nos vamos dentro de nuestra aplicación sería facilito protected controller site y nos vamos a la acción index y lo que vamos a hacer es a enviar el formulario aquí yo le voy a decir el modelo de formulario le voy a decir a indes pues que antes no recibía variables ahora va a recibir esta variable aquí no tengo que validar ni preguntar si viene por post simplemente creo la instancia del formulario que se llama login form y listo y se la envió a la vista indes ahora vamos a probar a ver y bueno toca aquí arreglar muchas cosas para que se vea mejor como por ejemplo que todo se alinee hacia la izquierda voy a decirle aquí a la etiqueta del formulario que todo el texto que para eso puedo utilizar si quiero el html option del formulario como saben el html option es un array en donde le voy a decir listo vamos a ponerle un style que eso es una propiedad html que va a imprimirse en la etiqueta de apertura del formulario y le voy a decir que que el texto va a estar alineado hacia la izquierda veamos que sucede acá bueno ya tiene un poquito más de forma sería subir esto un poco y creo que ya este botón es más pequeño pero además lo voy a decir que flote hacia la derecha esta es una clase CSS del bootstrap de twitter voy a borrar esto también vamos a ponerlo acá abajo esta es la clase pull right quiere decir que va a jalar hacia la derecha es una clase CSS del bootstrap de twitter que lo que hace es que le aplica un flow ad un flow ad al elemento pero bueno aquí también tengo que ajustar algo y es que esto se fue para donde no se tenía que ir así que con esto arreglo arreglo eso y además estos debe darse el cien por ciento veamos que tiene este que está bueno tiene una clase que se llama input block level listo entonces voy a hacerlo de esta forma este es el mismo HTML option pero para estos otros dos métodos del formulario entonces vemos que para los dos sea lo mismo y lo voy a poner class y lo que tengo acá adicional también voy a ponerle otro atributo de HTML que se llama placeholder placeholder y aquí por ejemplo podemos poner username y aquí password con eso ya se ve un poco mejor ya los demás ajustes que quieran hacer pues ya los pueden hacer sin problemas pero con lo que tenemos ya es suficiente para que probemos por ejemplo aquí podría poner ya el username cualquier locura y remember me y todo y lo que va a hacer es el action y es enviarme acá ya las validaciones adicionales se harían acá les pongo a disposición de ustedes para sus proyectos y además del tema que tenemos otros temas acá que les he dejado como por ejemplo de aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete temas que los pueden usar en producción en donde se les dé la gana porque son temas que yo los he hecho eso sí esta por ejemplo esta imagen tiene que conseguirse una imagen que ustedes compren o que ustedes tengan los derechos miren aquí tenemos otro tema que se presta más como para aplicaciones de administración este tema es un poquito es un poco diferente azul parecido al que tenemos como el leyado principal pero es azul acá también es diferente ahí se los voy a dejar miren este es un salmón naranjado ahí les voy a dejar esos temas para que los utilicen los modifiquen y a partir de ahí saquen sus propios temas también sin problemas y así bueno pues no queda más que decirle que gracias y nos vemos en una próxima serie de videotutoriales les recomiendo mucho allí y que visiten nuestra página que nos sigan en twitter estamos con código facilito y si necesitan tienen preguntas acerca de allí con g salgado toledo se las puedo responder con mucho gusto nos vemos con